Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en este día, este día miércoles, ¿no? 24 de noviembre del 2021. Vamos a empezar a trabajar lo que nos corresponde, que es el curso de razonamiento matemático que pertenece al área de matemática. A ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar lo que son analogías literales. Vas buscando tu página 91 y 92 de tu libro de razonamiento matemático. Página 91, 92. Página 91, 92. Página 91, 92. Página 91, 93. Página 91, 92. Ok, página noventa y uno y noventa y dos de tu libro. Ok, ¿qué cosas son analogías literales? Las analogías literales consisten en buscar una regla de agrupación de sílabas de dos palabras para obtener otra palabra. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo dos palabras, pico y roto. Si yo busco sílabas agrupando algunas sílabas para buscar otra palabra, por ejemplo, ¿no? De pico utilizo la sílaba co. Voy a tomar la sílaba co. Y de roto utilizo la sílaba ro. Ok. Entonces, junto a estas dos sílabas, co más ro, se forma la palabra coro. Ok. Se observa que la palabra central es coro. Se ha tomado la sílaba co de pico y ro de roto. Ahora, por ejemplo, de las palabras puma y sapo, voy a utilizar, por ejemplo, la sílaba ma y la sílaba sa. Entonces, ¿qué palabra se forma allí? La palabra es masa. La palabra es la sílaba masa. Ok. Entonces, en eso consiste lo que es analogías literales. Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. Cuidado con sus audios, por favor, lo que están entrando. Beatriz, ya empezó la clase, ya entraste, tienes que estar con su cámara prendida. Niños, cuidado con estar comiendo. Para eso temprano tienen que estar tomando su desayuno. Simena, también ya empezamos con la clase. No te veo, Simena. 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 Ok. Por ejemplo, indica la palabra que corresponde a las siguientes analogías. De palo he utilizado, ¿qué sílaba he utilizado? ¿Qué sílaba he tomado? ¿Quién me dice? La lo. La sílaba lo. Muy bien, Valentina. Excelente. La sílaba lo. Y de cara, ¿qué sílaba he tomado? ¿La ca? La ca. La ca. La ca. La ca no, porque la ca, acá la palabra central es lora, no loca. Es lora. Ya he utilizado la sílaba ra. Entonces he utilizado la última sílaba en los dos casos de las palabras. Ahora. En la segunda fila, ¿no? ¿Qué palabras podré utilizar? Sa. Sa, ya. Y por último, la. La. Se forma sala. La. Muy bien. Sala, ¿no? Sal. Sal. Voy a insertar por acá. Sal. Sal. Así facilito es. No es nada complicado. Solamente tienes que observar bien. De la segunda fila, de acá lo voy a hacer más grande. Es la sílaba sa. Y sílaba. La. A ver, ¿qué pasó aquí? Voy a hacer más grande. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acá está muy pequeño. Sí, pero. Sí. Pueden poner Juan, o pueden poner Enrique, o pueden poner María. Depende. No hay problema en estas partes. Sí, Beatriz. Dime, Beatriz. Beatriz, que por ahí baja un poquito el volumen, tu hermano, que se escucha todo. Entonces, la respuesta es falta. Dime, Beatriz, esa es la respuesta. Mis, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí te escucha. Mis, este, ¿qué cuaderno es? Es libro, libro de razonamiento matemático. Beatriz, has faltado lunes, has faltado martes, ya te habrás puesto al día, ¿no, Beatriz? Por favor, Beatriz, tienes que estar, estamos miércoles, no has entrado lunes, no estás, no has entrado martes. Por favor, deja de estar faltando, Beatriz. Ok, del segundo ejercicio tenemos las palabras mica. ¿Qué sílaba se ha utilizado? La mi. La mi. ¿Qué más? Y la ca. La mi y la ca. La mi, la primera sílaba de esta palabra, y la ca, y también la primera sílaba. En la segunda fila, ¿qué palabra, qué sílabas? La pa. La sílaba pa, y en la segunda. La la. La sílaba la. Facilito. En la segunda. En la segunda. La mí no cambie lo anterior porque es que se me fue el internet. Ya, apresúrate por favor, apresúrate Santiago. Si se te va el internet, ya verás el video. La segunda. La segunda fila. La sílaba pa. La sílaba pa. Y la. Y la sílaba. La. ¿Cuál es la respuesta? Se forma la palabra. Eh, o la palabra es pala, ¿no? Esa sería la respuesta. La palabra. Es pala. La palabra es pala. Esa es la respuesta. 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 ok continuamos ejercicio letra C que sílaba hemos tomado de la primera palabra re 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 la primera y la última de la segunda segunda fila la lupa la primera y última muy bien vamos a insertar acá la palabra que se formó es lupa cuidado sus audios por favor alguien está pañate yo ten cuidado con tu audio la de la segunda fila la sílaba 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 lu y sílaba a vale la respuesta la palabra es lu la palabra es lupa la palabra es lupa voy a ver el tema de la asistencia la que van copiando me puse buscar la donde está ahorita puede ser el segundo que está arriba porque nadie ve algo porque sí no se estén demorando no se estén demorando por favor ya no se estén demorando es que yo los veo que están haciendo otras cosas están masticando por favor concéntrense en lo que tienen que hacer sílaba listo listo ya ok de nada excel ok continuamos vamos con el ejercicio letra d ejercicio letra d acá qué sílaba hemos tomado qué sílaba pa pa la sílaba última pa y no la segunda la palabra se formó que la palabra era pa y de la segunda pila la primera que tendríamos que utilizar es la la sílaba na y de la otra da ¿qué palabra se forma? nada 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 se forma la palabra nada de la segunda de la segunda de la segunda fila eh nada y la sílaba y la sílaba se forma la palabra nada ok se forma la palabra nada nada se forma la palabra nada nada la palabra Gracias. Ya está. Vamos con un ratito, quiero ver acá qué está pasando, creo que no lo oí. El 22 a las 11.40. ¿Profesora, podemos ir avanzando? Sí, Itzel. ¿Podemos ir avanzando? Un momento, Itzel, un momento. ¿Puedes ir avanzando, ah? Estás esperando que la teacher lo haga. Yo ahorita voy a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las sílabas que han tomado de cada palabra? ¿Cuáles son las sílabas? De la primera fila. De la segunda fila. La sílaba. A ver, por favor, hay que ordenarnos. Stop. Hay que ordenarnos. Santiago, apaga tu audio, por favor. Hay que ordenarnos. Estoy hablando de sílabas. No estoy hecho que me digas de frente a la palabra. Estamos hablando de sílabas. Sabes que las palabras están formadas por letras y cuando estas letras se agrupan, ¿no? Se forman sílabas. Ok. Tengan sus audios apagados. Algunos niños se olvidan de apagar sus audios y cuando escriben, hacen un sonido, se filtra ese sonido. De la segunda fila hemos utilizado las sílabas. ¿Qué palabras se formadas? La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. De la segunda fila, tú ya puedes ir escribiendo eso, no tienes que esperar que yo escriba, puedes ir escribiendo. De la segunda fila, no, la sílaba sa, no, la sílaba la, no, la, y, la, cuál es la palabra. La palabra es LAT. Vamos con el ejercicio letra F. Ejercicio letra F. Cuidado sus audios, Carlos, ten cuidado tu audio, vemos tu silla nada más ahora. Ahora sí te vemos, Carlos. Ok. Aquí, en la primera fila, ¿qué sílabas hemos tomado? Do, 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 y, ra, se formó la palabra, dora, dora, dora. La segunda fila. La, la sílaba, boca. A ver, Darío, Darío, no estás siguiendo las indicaciones, Darío. No estoy diciendo que me digas la palabra de frente, estamos, estamos, por favor, desmenuzando para que todos entiendan, Darío. Tú, al decir de frente a la palabra, confundes a tus compañeros, por favor, calma, ya, respira. Para que todos entiendan, Darío, yo sé que tú la tienes así, la respuesta clara, pero hay que pensar en todos los compañeros. Ok, Darío, ya, la sílaba, bo, y la sílaba, ¿qué sílaba? Boca. 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 ¿Qué palabra se forma? Boca. 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 Se forma la palabra boca. No es nada complicado, ¿ah? Hasta ahorita no está nada complicado, está sencillo, ¿no? Para eso, pues, tienes que saber, tú ya sabes leer, escribir, las sílabas, eso ya es algo sencillo. ¿Qué es lo que se forma? Bueno, qué bueno, qué bueno, este, Simenita, ¿no? Que han venido tus tíos de Iquitos. No había alguna sorpresa, no sabía. Ah, claro, ¿no? Qué bueno que venga. Y me puse a llorar. Claro, de emoción. Qué bueno que nos compartas eso, Simenita, ¿no? Qué bueno que tus tíos estén. Casi, casi, ya íbamos a completar, sí, dos años, un año por ahí. No, que no los veía. Ay, qué bueno, Simenita. Me alegro por ti que estés feliz. Ok, vamos a continuar de nivel dos. Tenemos, ¿qué sílabas hemos tomado? Mira por acá. Ahora ya no está tan fácil, ya. Ahora están, ¿no? Combinando ya. Ahora están combinando, mira. Han utilizado las sílabas op, al revés, ¿no? Y acá la sílaba mu. No, al invertirlo se forma la palabra pomo. Ahora ya no está tan sencillo. Ahora, de la siguiente fila, de la segunda fila. Un ratito voy a ponerla insertada. De la segunda fila. La sílaba ro, claro, acá. Acá, ¿no? Acá, miren, en el centro, ¿ah? O-R, bueno, o ro. Y acá la sílaba. O-R, ¿por qué no puede ser ca? Porque acá también estamos utilizando la primera sílaba. Hay que fijarnos en eso, ¿ah? ¿Qué sílaba estamos utilizando? Tienen que ser iguales. Entonces, la palabra que se forma es... Roto. Roto. De las sílabas que hemos utilizado, la sílaba es la sílaba or, ¿ah? Porque está al revés. Por, y... Y to. ¿Dónde está? Entonces, se forma, esa es la respuesta, se forma la palabra roto. Se forma la palabra roto. Pero ahí dice or. Sí, es que es or. Es que es or. Porque yo, ¿cómo tengo la sílaba? Yo no tengo primero la R y luego la O. Tengo la sílaba. Tengo la sílaba. ¿Y cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? De la primera hemos utilizado la sílaba or. Que yo lo invierta para que la palabra se pueda producir. ¿No? La sílaba es or. No está de Yanira, ¿no? Ashanti. No está Ashanti. Algunos niños han entrado tarde. Está Alice. Sí, ahí está Alice. Sí, ahí está Alice. Alice y entro temprano. Gabriel no está. La única que ha justificado es Apri. Está blanca. No, no la veo blanca. Bani Aguamán tampoco. San Darío sí está. Tomás. Tomás tampoco está. Eipri sí tiene una falta justificada. Su mamá ya me justificó. Xiomara no está. Verón tampoco lo veo. Benedetta. Está Benedetta. No la veo Benedetta tampoco. Leandro. Está Leandro. No lo veo a Leandro. A Carlos sí. A Abigail. Eduardo Tarqui tampoco lo veo. Bani Ateyo, Valentina Torres, Beatriz y está. Simena. ¿Está Solange? ¿Está Solange? Acá está Solange. Ok. Vamos a continuar. Voy a borrar. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá. ¿Qué sílabas hemos tomado? Igual, ¿no? La sílaba O. Para poder utilizar. Acá. Es. Y de aquí. Pa. 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 ¿Qué palabra se forma? O. Opa. De la segunda. O. No. O. Un. La sílaba es una. No es nu. Cuando yo forme la palabra, la invierta, voy a acomodar. Pero la sílaba es un. ¿Y qué más? Pa. Pa. Y la sílaba. Entonces, ¿qué palabra se forma? Nuca. 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 No. La parte de acá, detrás de la. De la cabeza. Acá la nuca. Cuidado que te desnucas. Te dice tu mamá, ¿no? Es la parte, pues, de. Cuando tú te gusta hacerte volantines. No. Hay que tener cuidado. De la segunda. Fila. La segunda fila va. Nuca. Se forma la palabra nunca. Voy a hacerlo un poquito más grande. Nuca. Nos vamos a la siguiente. A ver, en la siguiente, ¿qué palabra vamos a formar? ¿Qué sílabas vamos a tomar? Nuca. La sílaba. La sílaba. La sílaba. Ña. La sílaba ña. De ñaño. Y en la otra, la sílaba. Pi. Pi. Acá hemos invertido, mira, ¿eh? Pi ña. En la segunda fila. La sílaba hará. Cuidado sus audios, por favor. La sílaba hará. Pi pera. Pi pera. Pi pera. Pi pera. No he, todavía no he dicho qué palabra se ha formado, Jay. Hay que saber esperar. Que se forma la palabra, ahora sí, Jay. Pera. La palabra pera. Ah, Beatriz, mañana es tu happy birthday. Y esa foto que me mandaste, Beatriz, yo pensé que era de tu cumpleaños. Vamos con Asume el reto. Vamos con Asume el reto. Cuidado sus audios, por favor. ¿Alguien tiene su audio prendido? Ahí se está. Tu audio. A ver, ¿qué palabra se ha formado aquí? ¿Qué sílaba he tomado? Mi. La sílaba mi. La sílaba. La sílaba mi. Mi. No, Ina es Ina. In. Y luego. La sílaba. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se formó la palabra. Mi. A ver, ahora acá. En la segunda fila. ¿Qué sílaba. ¿Qué sílaba tomaré? Ah. 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 Y luego. Ah. Ah. ¿Qué palabra se forma? Tama. 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 Y la segunda fila, at y am. La respuesta se forma la palabra tam. Se forma la palabra cama. Mi Natalia. Sí, dime Abigail. En la última palabra, en la C, ¿qué palabra se formó? En la C. La palabra pera. No, gracias, mis. De nada. Ok, ya se queda el ejercicio de letra B y letra C de tarea. No es tampoco nada complicado. Ya nos conectamos para la clase de álgebra. Ok. La B y la C. La doce, profesora. Hay doce. Doce. La letra B y la letra C. Ejercicio letra B y letra C. Ok, ya nos estamos desconectando. Nos decimos, goodbye, goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.